Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia del Confinamiento. Mi nombre es Rocío Araujo, soy abogada e investigadora de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Gerardo Barrios. Este día hablaremos de violencia de género en El Salvador. ¿Saben ustedes cuáles son los tipos de violencia más frecuentes que sufren las mujeres en nuestro país? Según datos de la Digestik, los tipos de violencia más frecuentes son la violencia física, la violencia emocional y la violencia patrimonial, entre otros. Además, en este tiempo de confinamiento incrementa el riesgo de la violencia intrafamiliar que afecta a la población vulnerable, no solo a los hombres y mujeres que componen el núcleo familiar, sino a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. ¿Saben ustedes cuántos feminicidios han ocurrido en este tiempo de cuarentena? ONU Mujeres El Salvador presenta datos hasta el 4 de mayo que sostienen que la pandemia de la violencia contra las mujeres ha producido más muertes que el propio coronavirus, virus. Con un total de 13 feminicidios y 10 muertes por el COVID. Les invito a tomar una reflexión en este momento para que apoyemos como sociedad a todas esas mujeres que son víctimas de violencia en este tiempo de cuarentena. Es importante que las apoyemos dándoles la información adecuada, orientando y apoyando para que estas situaciones se mejoran. La violencia de género afecta a toda la sociedad. Es importante protegernos, orientar a las potenciales víctimas y dar la información pertinente. Puede ser dentro de nuestro mismo núcleo familiar, puede ser una amiga, puede ser una compañera, una conocida, una vecina que pueda estar sufriendo ese tipo de violencia y que no cuenta con la información necesaria para poder terminar con este momento de dolor, de crisis que pueda estar sufriendo a manos de su pareja. Entonces es importante como sociedad, como grupos familiares, conocer esta información y si sospechan de una persona que está sufriendo este tipo de violencia, sea física, sea emocional, sea incluso patrimonial, se pueden abocar al número que ha dado la Corte Suprema de Justicia para cualquier denuncia, para cualquier consulta, que es el 198. Eso lo podemos encontrar también en las redes sociales de la Corte Suprema de Justicia y en otros sitios. Esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a que siguen en sintonía con las siguientes cápsulas que vamos a proveer con diferentes temas.